¡Gracias! ¡Gracias! Pues que la noche ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta que arriba a mi calle se vistió de fiesta Y hoy el nobre y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano Sin importarles la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol, magreando a una muchacha Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal La zorra rica al rosal y el avaro a las divisas Se acabó, el sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual Vamos bajando a la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta